La vicepresidenta Rosario Murillo hace mención en su mensaje que se conmemora el 39 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, quienes cuidan los mares y defienden la soberanía nacional. Expresó que se celebran los 93 años del comandante Fidel Castro, quien sigue inspirando leyenda, heroísmo y resistencia incaudicable. Asimismo dijo que también se cumplen 83 años del comandante y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borges. Decía el presidente Miguel Díaz Canel esta mañana, el líder invicto que sobrevivió a más de 600 atentados y enfrentó sin concesiones a 11 administraciones del imperio. Hemos rendido homenaje a Fidel y a Tomás desde la mañana en distintos municipios del país, la juventud, también la Asamblea Nacional, las instituciones. En el mausoleo, en el Parque de la Paz. Informó que la alcaldía de Managua presentó el nuevo programa de viviendas PIXMAR Martínez, quienes construirán 50.000 viviendas en todo el país y 20.000 serán en la capital. Las personas que estén interesadas pueden presentarse a las oficinas del Programa Sociales de la Alcaldía de Managua. Misionó que se iniciará la construcción de 29 kilómetros de carreteras de la zona franca Las Mercedes a Ticuantepe, con el objetivo de brindar mayor fluidez del tráfico. Para Crónica TN8, Chile Rizo.